La estudiantina de la Universidad de Guanajuato Surgió a partir de la inquietud de algunos jóvenes que formaban parte del Teatro Universitario, quienes escucharon un disco de tuna española y tuvieron la idea de conformar esta agrupación, fueron apoyados por el entonces rector de la Casa de Estudios, Daniel Chouel Cázares y el director del Teatro Universitario, Enrique Ruelas. La estudiantina de la Universidad de Guanajuato es uno de los grupos que ha permanecido durante 47 años en el gusto del público. Nació el 13 de abril de 1963 al presentarse en la plazuela de San Roque después de terminar una función de los entremeses erubantinos de teatro universitario. Los jóvenes que integran la estudiantina son alumnos de la Universidad de Guanajuato. A lo largo de más de 5 décadas han realizado giras por casi todo el sur de Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica. Fue la única agrupación estudiantil que ganó un disco de oro por ventas de discos, el heraldo de plata, dos tréboles de oro y fue parte de la terna del calendario azteca de oro como grupo músico vocal del año. El premio al mérito turístico así como un gran número de reconocimientos, testigos de su brillante trayectoria. Siendo también la que proyectó a nivel nacional e internacional la proliferación de este tipo de grupos en todas las universidades del país, colegios y escuelas. Mi motivo mejor eres tú.